SOS es la señal de socorro más utilizada internacionalmente. Se comenzó a utilizar a principios del siglo XX y se aprobó durante una conferencia internacional en Berlín en 1906 para reemplazar a la hasta entonces utilizada CQD en las transmisiones telegráficas en código Morse. Se eligió esta representación debido a que podía ser radiada fácilmente en código Morse con una sucesión de tres pulsos cortos, tres largos y otros tres cortos. De igual manera, debido a su simpleza, es menos probable que se pierda o malinterprete por interferencias. En realidad, ni siquiera se trata de tres letras separadas, sino de un único código continuo. Popularmente, se cree que la señal significa SeibourShip, SeibourSoulSos en Dout Subcour. Sin embargo, SOS no es la sigla de ninguna frase y fue seleccionada por su simplicidad. No obstante, algunos investigadores creen que SOS es la sigla de la frase Si Opusit, de manera que sería la abreviación de una frase que, extraída del contexto de urgencia o de precariedad, llegó a significar es necesario y, de ahí, es necesario el socorro inmediato. Veanse otras entradas de Wikipedia sobre el tema, así como algunas gramáticas o trabajos monográficos sobre el uso de expresiones y frases latinas en las lenguas modernas. Historia La radio se desarrolló a fines de la década de 1890 y rápidamente se reconoció como una ayuda importante para las comunicaciones marítimas. Anteriormente, los buques de navegación marítima habían adoptado una variedad de señales de socorro visuales y de audio estandarizadas, utilizando elementos como banderas de semáforos, bengalas de señales, campanas y sirenas de niebla. Sin embargo, inicialmente la cooperación para estandarizar las señales de radio de socorro se vio limitada por las diferencias nacionales y las rivalidades entre las empresas de radio competidoras. En 1903, un representante italiano en la Conferencia Preliminar de Telegrafía Inalámbrica de Berlín, el capitán Quintino Van Oumou, discutió la necesidad de procedimientos operativos comunes, incluida la sugerencia de que los barcos en peligro, deberían enviar las señales SSSDDD a intervalos de unos minutos. Sin embargo, las cuestiones de procedimiento estaban más allá del alcance de esta conferencia, por lo que no se adoptó una señal estándar en ese momento, aunque el artículo 4 del protocolo final de la conferencia establecía que las estaciones de telégrafo inalámbricas deberían, a menos que sea prácticamente imposible, dar prioridad a las llamadas de ayuda recibidos de barcos en el mar. En ausencia de regulaciones internacionales, se dejó que las organizaciones individuales desarrollaran sus propias prácticas. El 7 de enero de 1904, la Marconi International Marine Camion Aquation Company emitió la Circular 57, que especificaba que, para las instalaciones de la compañía en todo el mundo, a partir del 1 de febrero de 1904 la llamada que deben realizar los buques en peligro o que requieran asistencia será CQD. Una propuesta alternativa, presentada en 1906 por la Marina de los Estados Unidos, sugirió que las señales de bandera del Código Internacional de Señales deberían adoptarse para uso de radio, incluido NC, que significa en peligro, quiero asistencia inmediata. Alemania fue el primer país en adoptar la señal de socorrosos, a la que llamó Señal Notzeichen, como una de las tres secuencias de Código Morse incluidas en las regulaciones de radio nacionales que entraron en vigor el 1 de abril de 1905. En 1906, la primera Internacional Convención Radiotelegráfica celebrada en Berlín, que produjo un acuerdo firmado el 3 de noviembre de 1906 que entró en vigor el 1 de julio de 1908. La Convención adoptó una amplia colección de reglamentos de servicio, incluido el artículo 16, que decía, los buques en peligro utilizarán la siguiente señal, repetido a breves intervalos. Tanto en la ley alemana del 1 de abril de 1905 como en las regulaciones internacionales de 1906, la señal de socorro se especifica como una secuencia de código Morse continua de tres puntos barra tres guiones barra tres puntos, sin mencionar ningún equivalente alfabético. Sin embargo, en International Morse, tres puntos comprenden la letra S y tres guiones la letra O, y pronto se hizo común referirse informalmente a la señal de socorro como SOS, con el 12 de enero de 1907 Electrical World indicando que los buques en peligro utilizan la señal especial, SOS, que se repite a intervalos cortos. Los primeros barcos que se han reportado haber transmitido unsos de llamada de emergencia fueron de la Qunard Line RMS Slabonia el 10 de junio de 1909, mientras navegaba por las Islas Azores, y el vapor SS Arapahou el 11 de agosto de 1909, mientras que fuera de la costa de Carolina del Norte, Estados Unidos. La señal de la Arapahou fue recibida por la estación de United Way Airlines Telegraph Company en Jataras, Carolina del Norte y enviada a las oficinas de la compañía de vapor. Sin embargo, hubo cierta resistencia entre los operadores Marconi para adoptar la nueva señal y tan tarde como el hundimiento del RMS Titanic en abril de 1912, los operadores Marconi del barco entremezclaron llamadas de socorro CQD y SOS. En aras de la coherencia y la seguridad del agua, el uso de CQD parece haber desaparecido a partir de entonces. RMS y Titanic barra y None